Las elecciones estadounidenses están a prácticamente dos semanas de que se definan peregrinos, pero ¿cómo está realmente la situación en el campo de batalla entre Kamala Harris, la actual vicepresidenta de la administración de Joe Biden, y el expresidente y candidato republicano Donald Trump? ¿Cuál es el panorama que en estos momentos se ve? ¿Para quién será realmente el ganador en las elecciones? Bueno, peregrinos, ha habido muchas encuestas en días recientes que apuntaban a una victoria, tanto de Kamala Harris, pero ha habido otras que apuntan a una victoria abrumadora por parte de Donald Trump. Sin embargo, yo creo que por fin ha salido la encuesta que muchos estábamos esperando, la que creo tiene la mayor credibilidad en el ámbito de las encuestas, que es la de Ipsos y la de la agencia de noticias Reuters, que hicieron una encuesta y finalmente dicen cómo está el panorama político en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. Y para sorpresa de muchos peregrinos, Donald Trump no lleva la ventaja como se había dicho en encuestas pasadas, que habían hecho medios de comunicación afines al candidato republicano. Sin embargo, no es una ventaja considerable a favor de Kamala Harris. Sigue siendo prácticamente un empate técnico que se definirá seguramente por un estado llamado los estados en clave en Estados Unidos, que siempre definen las elecciones en Estados Unidos. Seguramente, si me lo preguntan a mí, yo creo que será Pensilvania el estado que definirá el rumbo de las elecciones. Quien gane en Pensilvania ganará, a mi manera de ver y entender las cosas peregrinos, las próximas elecciones en Estados Unidos. Pero, si quieren conocer exactamente qué dice la encuesta realizada por Ipsos y por la agencia de noticias Reuters, quédense porque vamos a hablar a fondo de todo este tema y de cómo están las batallas en estos momentos entre ambos candidatos de cara a las elecciones del 5 de noviembre, es decir, a nada más y nada menos que dos semanas de distancia. Abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto apenas está comenzando. Y vamos a hablar de que Kamala Harris, la candidata demócrata, tiene una leve ventaja del 46% frente al 43% de Donald Trump. En las encuestas recientes, les digo, realizadas por Ipsos y por la agencia de noticias Reuters, que yo creo son las más confiables. Una diferencia dentro del margen de error. ¿Qué nos dice esto? Pues que aunque en las elecciones, perdón, en las encuestas salió favorable o salió con una ventaja Kamala Harris, está dentro del margen de error, lo que significa, pues que estamos prácticamente en un empate. Lo que indica, les digo, una contienda muy cerrada, apenas a dos semanas de las elecciones del 5 de noviembre. El electorado está insatisfecho porque este es otro tema, peregrinos. Además de que la encuesta de Reuters y de Ipsos le preguntó directamente a los encuestados por quién votaría, también les preguntó otras cosas que más o menos aclaran el panorama político actual en Estados Unidos. Por ejemplo, les preguntó la percepción que tienen de ambos candidatos, les preguntó cómo se sentían en distintos ámbitos de la sociedad estadounidense, como la inmigración ilegal, como la economía, como términos, como el aborto y los derechos de la mujer, etc. Bueno, a continuación les voy a dar todos los detalles de cómo respondieron los estadounidenses a esta encuesta. El electorado dice estar insatisfecho con el rumbo del país. Es decir, muchas personas en Estados Unidos no están ni a favor de Donald Trump, pero tampoco a favor de Kamala Harris. Esto con un 70% diciendo que el costo de vida está mal encaminado. El 60% de la economía, el 60% dice que la economía está en la dirección equivocada y el 65% dice que la política de inmigración no está funcionando. Es decir, hay un descontento generalizado en Estados Unidos. Y lo peor es que la mayoría de los encuestados piensa que ni Trump ni Kamala son una respuesta o una solución a estas problemáticas. Los votantes en la encuesta consideran que la economía, la inmigración y las amenazas a la democracia son las principales problemáticas del país. Trump, por ejemplo, tiene ventaja en economía y en inmigración. Una ventaja del 46% frente al 38% de Kamala Harris en economía y en inmigración del 48% frente al 35% de Kamala. Es decir, ventajas muy marcadas y muy claras de Trump frente a Kamala en economía y en inmigración. Pero Kamala Harris lidera en temas de extremismo político, amenazas a la democracia, política de aborto y derechos humanos y atención médica. Aunque Kamala Harris tiene una ventaja en la encuesta, ganar el voto popular no garantiza su victoria, ya que el sistema del colegio electoral en Estados Unidos con siete estados clave en juego será decisivo. Recuerden ustedes, pergrinos, que ya Donald Trump en el 2016 ganó las elecciones a pesar de perder en cuanto al voto popular. Es decir, ganó con menos votos, pero ganó en estados clave frente a la entonces candidata Hillary Clinton. Un 79% de los votantes registrados aseguran que están completamente decididos a votar. Un aumento con respecto a las elecciones del 2020. Pero aquí viene lo más interesante, peregrinos. Del 80% que han dicho van a votar en Estados Unidos, el 90% de los demócratas y el 90% de los republicanos ya saben que van a votar por sus candidatos. Es decir, hay un apenas 10% que se van a dividir republicanos y demócratas. Es lo que nos dice que están sumamente cerradas y apretadas las elecciones, que seguramente todos ya lo intuyen. La participación electoral será clave, sobre todo para Kamala Harris. Y los candidatos deben asegurarse de que sus simpatizantes voten, ya que la alta participación en 2020 fue la mayor en más de un siglo y marcó la victoria para Joe Biden en ese entonces en contra de Donald Trump. La encuesta realizada a 4,129 adultos en Estados Unidos muestra que entre los votantes más propensos a participar, Kamala Harris tiene una ventaja del 48% frente al 45% de Donald Trump. Es decir, de las personas que se dice quieren votar, la mayoría de estas personas votarán por Kamala Harris. Aquí lo realmente interesante, Pergrinos, es que todas, si se fijaron en todos los números que les di, siempre las diferencias son no menos de 5 puntos, que está dentro del margen de error. Lo que les digo, marca un claro empate técnico que se definirá por un estado, seguramente, en Estados Unidos. Y les digo, yo creo que ese estado será Pensilvania. Pero, ¿ustedes qué piensan, Pergrinos, sobre el panorama político en Estados Unidos? ¿Ustedes a quién le van? ¿Quién creen que gane? Y sobre todo, ¿en qué encuesta creen? ¿Creen que la elección se definirá por un estado? ¿Cuál estado creen que sea? ¿Creen como yo que será Pensilvania? Los ven los comentarios, Pergrinos. Muchas, pero muchas gracias. Gracias.